¡Aquí está el Tecate Corona! ¡Acerca! ¡Aberto es por fuera! ¡Aberto es por fuera! Tecate, esta fue abierta! En Utrera, la tierra natal de Reyes. Ahí en un evento tal. La maurina es de la noche. Vuelve el protagonista, consiguiendo mejor. 3-4-3 con la celza de la 30. Tecate, un fanático. Debe ser un fanático. Tecate, un fanático. Tito versus Corona. Estos no fueron utilizados... Todos los cosas han pasado cuando te llamas muy hermosa. Cuando estás conmigo, tecate. Es un fanático. Un paso mal, atención, grande asistencia. Corona a gol, el marco, Reyes, Corona, se pone Sevilla. En la frente del marcador, al cuarto de hora, ya un día dicho, Jesús Corona. ¡Penalti, a favor! 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 ¡Gracias!